Tema, no te puedo olvidar, todos los días te veo trabajando, todos los días te veo estudiando, todos los días te veo sonriendo, todos los días te veo pensando, tú nunca me amaste, tú nunca me dejaste, tú nunca me besaste, tú nunca me olvidaste, tú siempre me curaste, tú siempre me abrazaste, tú siempre me mantienes, tú siempre me sostienes, aunque no te encuentro, yo siempre te llevaré por dentro, la lluvia no me deja, la lluvia no me deja verte, yo nunca te puedo dejar, no puedo dejar de olvidarte, yo no te puedo olvidar, yo no puedo dejar de nadar, aunque la música es mi sueño, porque yo soy mi propio dueño, yo no canto por nadie, aunque todos me odien, yo busco mi propio horario, yo busco mi propio salario, yo solo pienso en tu belleza, yo solo... solo grábate esto en tu cabeza, porque todo lo que me, porque todo lo que se me atraviesa, lo esquivo, porque todo lo que se me atraviesa, lo derribo, aunque yo nunca te di la espalda, siempre, siempre trato de saltar la celda, porque yo seguiré creciendo, porque yo seguiré escupiendo, mis propios sentimientos, mis propios vientos, mis propios movimientos, mis propios llantos, aunque para ti, fui un estúpido, aunque todo lo que te di, lo has perdido, porque para ti, fui un elemento, porque para ti, fui un excremento, espero que les haya gustado, y pues suscríbanse, somos y samas, da rap, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima.